Este miércoles arranca la segunda edición del exitoso concurso de cocina Masterchef, donde al frente de Eva González y con estos tres exigentes cocineros como jurados de excepción, los aspirantes van a sudar la gota gorda. Jordi, Pepe y Samantha se van a encargar de que no se les escape ni un detalle a los nuevos concursantes, entre los que habrá alguna que otra sorpresa. Aparte de que le hemos dado una vuelta de tuerca a las pruebas de plató que ya conocéis, como la de presión, la de la caja misteriosa y la prueba de eliminación, esas llevan una vuelta de tuerca dada que creo que os va a gustar, pero aparte la espectacularidad que tienen las pruebas de exterior. A mí todavía me sorprende cuando llegamos a una ciudad de España y desembarcamos con nuestros camiones, empezamos a sacar cocinas, ingredientes, estanterías, decoración y montamos cosas grandísimas. Sin embargo el concurso comienza de nuevo rodeado de polémica. Unos rumores que le persiguen desde la pasada edición y que apuntan a la relación tan estrecha que mantienen Eva González y Jordi Cruz. Ambos ya cansados de especulaciones intentan mantenerse al margen de las polémicas y sobre todo por ella. Cristina Jiménez se ha convertido en la nueva presa de los objetivos de los paparazzis. La novia de Jordi Cruz, con quien mantiene una relación sentimental y laboral desde hace dos años y medio, es la auténtica sufridora del equipo. Guapa, alegre y sobre todo intenta afrontar con humor los rumores que apuntan al feeling especial de su chico con la presentadora. Sin embargo Jordi Cruz ha querido volver a dejar bien claro qué es lo que piensa de todas estas especulaciones por parte de la prensa. Te lo respondo rapidísimo porque es un tema que me aburre porque la hablan un montón. Yo tengo el mismo buen rollo con Eva que tengo con estos dos amigos. Y para mí lo único que me entristece es no poder disfrutar de esta amistad y de tomarme un café tranquilo con ella sin que salga un tal diciendo que Pascual. Eso es lo único que me indigna porque tú puedes salir con un amigo a tomar un café y yo con ella no puedo. Parece que los cuatro forman una piña y están más que ilusionados con este estreno haciendo oídos sordos a todo aquello que pueda estropear una relación de amistad que ha nacido entre fogones pero sin más fuego de otro tipo.